Ada Colau es una mujer feminista, es una mujer que apuesta por la necesidad, el desempeño en este siglo XXI y los venideros del protagonismo de las mujeres. Además tiene una característica que a mí me parece esencial para ese perfil del responsable político que yo deseo que cada vez se generalice más. A Ada le gusta la gente, le gustan las personas. Por eso yo creo, y ahí quiero insistir, en que esa manera de interesarse por la gente es una corriente empática sin la cual yo creo que no es posible hacer una buena responsabilidad política. Y por eso me lleva a pensar que es muy importante en ella su sensibilidad, su capacidad de percibir lo que necesitan los demás. Yo sé que Ada se echa a llorar cuando sabe lo que pasa en nuestro Mediterráneo, cuando sabe que pasan cosas como lo que pasa hoy, un barco que no le aceptan, un barco que está navegando con los refugiados y que no tiene un sitio que se le acojan. Nada más. Muchas gracias, Ada, por ser como eres. Yo quiero hacer un agradecimiento muy sincero, muy profundo a Manuela Carmena por su papel en el diálogo permanente, que pasara lo que pasara, Manuela siempre ha venido a Barcelona cuando se lo hemos pedido, siempre. Ha ejercido, yo creo que de máxima representante institucional de toda España. Ha venido siempre, en los momentos más difíciles, ha venido siempre con una sonrisa, ha venido con palabras de consuelo y ha venido siempre, siempre defendiendo que el diálogo era posible. Y por lo tanto, yo de verdad que le quiero dar mi más profundo agradecimiento a Manuela y a todo el Gobierno de Madrid, un Gobierno hermano, un Gobierno municipal, con el que a pesar de los momentos difíciles hemos sido capaces de impulsar un montón de políticas de cambio y de mostrar que efectivamente sí se puede. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias a Madrid, a la Ciudad de Madrid, al Gobierno de Madrid y especialmente a Manuela. Muchísimas gracias. Aplausos.